Cada blanco de mi mente Se vuelve color con verte Y el deseo de tenerte Es más fuerte, es más fuerte Solo quiero que me lleves De tu mano por la senda Y atravesar el bosque Que divide nuestras vidas Hay tantas cosas Que me gustan Hoy de ti Me enamora Que me hables con tu boca Me enamora Que me dé resistencia No me enamora Que de mí sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Mi vida no tiene sentido Mi vida es como un remolido De cerizas que separe Por alto del viento No me enamora No me enamora ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!